Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que finaliza mi amor sin tiempo y actriz se integra me atrevo a amarte. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Mi amor sin tiempo se encuentra en su etapa álgida logrando capturar la atención del público en sus recientes capítulos. La ficción estelarizada por Leticia Calderón, Carla Esquivel y Juana Arias está a nada de finalizar por las estrellas. En esta historia que es la adaptación de la telenovela Tres Mujeres, vemos a Karime Lozano, una de las protagonistas de la versión original. Después de finalizar esa telenovela, Karime llegará a Proyecto, pues acaba de ser confirmada como parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Univisión, Me Atrevo a Amarte, con Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao como protagonistas. Karime Lozano llegó para quedarse en las telenovelas desde el 2023, que regresó a los melodramas con Mi Secreto. La actriz mexicana no para, y ya la vimos en Minas de Pasión, ahora en Mi Amor Sin Tiempo y el próximo año en Me Atrevo a Amarte. Por lo pronto descubre si Karime Lozano como Renata logra alcanzar la felicidad y vence a Greta en los últimos capítulos de Mi Amor Sin Tiempo, y espérala en Me Atrevo a Amarte, en el 2025 por las estrellas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye. Bye.